Muy buenas tardes para todos, mi nombre es Adriana Cebeo del municipio de Guadalupe, Santander, identificada con la cédula de ciudadanía 1095-510-509. Me dirijo a usted, especialmente, para pedirle su colaboración en estos momentos de justicia que atraviesa mi familia. Me dirijo especialmente a la Administración Municipal del municipio de Guadalupe y a la Gobernación de Santander, solicitando su colaboración ya que, como pueden ver, en este video hay una gran masa de tierra que amenaza conveniencia sobre mi casa. La parte de arriba hay una gran masa de tierra, una piedra gigante que está imposible retirar con mano de obra. Me dirijo a ustedes para que de una u otra manera me colaboren en esta situación tan difícil. Soy madre cabeza de hogar, con dos hijos, no cuento con otro lugar para vivir ni a dónde desplazarme. En estos momentos de crisis, el día primero de septiembre, en horas de la madrugada, este barranco bajó por lado de mi casa en la parte de arriba. Se nota una gran grieta que amenaza con bajar y arrastrar mi vivienda. Solicito la ayuda de ustedes para retirar esta gran cantidad de tierra que se aproxima amenazando de destruir mi vivienda. Solicito su colaboración especialmente para remover esas grandes rocas que vienen arrasadas a la parte de arriba, por el frente de mi casa, que es imposible retirar de no ser por maquinaria pesada. Entonces yo les pido por favor de colaboración, que me colaboren con esto. Pues como pueden ver mi casa está en muy... Como pueden ver ustedes, pueden ver que mi casa lleva una gran masa de tierra. Pueden ver en este video que mi casa se encuentra en la parte de abajo. ¡Gracias! ¡Gracias!